¿Esta es la cocina? Esa es la cocina. Ah, cabrito, está bien chiquita. Esto, no bueno. Eso no le ayuda. Definitivamente no le ayuda para nada. Piden $3.79. Imagínate, imagínate. Muchachos, muchachos, vamos a echarle un vistazo aquí a esta casita de 3 recámaras, 2 baños, que está justo aquí enfrente de mi persona. Venimos a reunirnos con el agente Bienes Raíces, así es que vamos a echarle un vistazo a ver qué rollos. Son 1,344 pies cuadrados. Acaba de salir al mercado hace una semanita. Parece que se ocupa remodelar por completo, así es que acompáñenme. Vamos a echarle un vistazo a ver si es trato o no trato. La calle principal, lo bueno es que la entrada está de acá, pero el ruido siempre a los cuartos. Siempre se va a escuchar. Eso no le ayuda. Definitivamente no le ayuda para nada. Raúl, un placer saludar. Raúl, Raúl. ¿Alberto? Alberto, él es el socio principal. El del dinero y él es el que pone el trabajo. Él es el del que pone el dinero. Él es el del dinero. ¿Cómo que usted anda pensando que yo soy el del dinero? Se le ve la cara. ¿Esta es la cocina? Esa es la cocina. Ah, cabrito, está bien chiquita. Esta es la sala, entonces este vendría siendo que... Esta es la sala comandora y esta es un family room. Y luego otro puerto porque tienen ese clóset ahí, pero no... Ah, se podría ver cerrar aquí. Se podría ver cerrar y hacer lo otro. W o hacer. I don't know, thank you, I don't know, thank you, I don't know. Esto... No bueno. Y... Aquí está el bañito. Esto se tendría que remodelar por completo el baño. Pisos nuevos. Aquí se tendría que hacer una completa remodelación. Desde... ¿Esto qué será? ¿Será porque está liqueando el baño? Sí. Esto es... Esto es un accession. Se le tiene que hacer todo. Este es el master. Está chiquito el baño. Ahí está, está pequeñito. ¿Y cuánto piden? Por... 3.79. 3.79. ¿Cuánto cree que ya remodeladita esté? Depende de lo que le hagan. Todo, pues todo. Le hacemos aquí. Se tendría que hacer todo. Se le haga y como la dejen, así la pueden vender. Porque aquí se han vendido por más de 400. La cocina sí se me hace bien chica. Acaba de salir, ¿verdad? Sí, acaba de salir. Esto es una herencia del ser. El dueño es uno que la heredó. Ok. Los padres de él, la señora murió hace dos años. Y hasta ahora decidió venderla. Si usted... ¿La tenían rentada? No cargará el rentado. Aquí vivieron los dueños. Ok. 30 años. Así que si usted busca hacer un flip y eso... Sí, nosotros estamos buscando el para-flip. Necesitamos... Nosotros estamos buscando el para-flip. Esta para-flip no le va a servir. Porque nadie quiere vender barato. Y los que usamos... Ahí tengo otra en Dockley que la compraron a cenar. Ahí pagaron mucho y ahí la tiraron. Nosotros ya nos graduamos de eso, ¿eh? De pagar alto y... Y meterlo... Y nos encamizaron cebaras. Tenemos que comprar para remodelar y pues tener que revender. No nos las quedamos para renta específicamente. Mire, si ellos cambian de parecer, manténganos en mente, Mr. Héctor. Porque a veces las personas pueden decir... A mí me encantan los que son bien así. Los difíciles a mí me va a pasar. Es que cuando la gente tiene necesidad, pueden vender barato. Pero no tienen necesidad. Pero le puede salir la necesidad en algún momento. Muchachos, no trato. Mr. Héctor dijo que no trato. ¿Trato o no trato? Pues no trato, da. Muchas gracias. Muchachos, como pueden ver... No trato. La gente de las raíces dice que no trato. Entonces se cerró la mente... Antes de que pudiéramos hacer un trato total. Al final, de todas maneras, ni me gustaba. Comparado esta con la otra, prefería o prefiero, mejor dicho, la otra. ¿Qué opina usted? No, pues definitivamente la otra. Especialmente por el lote está más pequeño. Está al lado de la avenida. La avenida no, 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 no me cuadra. Piden 379. Imagínate, imagínate. O sea, aquí es donde los dueños tienen... Ahora sí que están atados emocionalmente a la propiedad. No, y deje de los dueños. Una cosa a los dueños y luego a la gente que no le ayuda. Claro, claro. Es una combinación. Están atados, entonces, ey, dicen que pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Entonces, como es el agente, tiende a ser los clientes. Y como son los clientes, tienden a ser el agente. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Hey, felicidades por estar aquí con nosotros. Asegúrate de mantenerte conectado aquí en esta serie de trato, no trato. Y este, no trato. Vamos.